¿Qué onda, bandita? Bienvenidos a un nuevo episodio del Breakdown. Yo soy Frank Reyes Ogazón desde Black Monkey y estoy aquí con mi co-host, Devil X. ¡Eh, je, je! Ah, no es cierto, me comí el papel de Auronplay. Es que los comentarios dijeron que me parecía Auronplay y bueno, así presenta Auronplay. ¿Cómo están, bandita? Yo soy Devil X, estoy muy contento porque es otro noticioso, perry. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo están? Muy bien, muy contento de estar aquí, una vez más con ustedes esta semana. Oigan, pues, capítulo noticioso. ¿Qué pasó esta semana? Siento que pasaron un chingo de cosas. Platícanos, Devil, ¿con qué empezamos? Señoras y señores, el Breakdown se fue mundial. ¡Pueso pluma! ¡Pueso pluma! Contestó uno de los capítulos del Breakdown, güey. Peso pluma está invitado y nos conoce, pero bueno, para ponerlos un poquito en contexto, hubo como un malentendido. Platícanos más, Frank. Tal cual. Tuvimos la semana pasada un invitado al programa en donde en un clip él comentó que produjo una roda para Peso Pluma. Y al parecer, pues, a Peso Pluma no se enteró de esta información, hubieron ciertos malentendidos y, pues, en un tuit respondió Peso Pluma. Contestó que se fue medio viral, ¿no? Que se fue medio viral y, pues, básicamente que no lo topaba. O sea, a ver, la buena es de que Peso Pluma conoce el Breakdown. La mala tuvimos que borrar el clip. ¿Tú qué opinas? Yo lo único que quisiera decir al respecto de este tema es que esa es la última vez que se borra un clip en este programa y que si vienen al programa y no tienen los tanates de respaldar las cosas que dicen, pues, mejor no vengan al programa. Eso es lo que pensaría yo al respecto. Sí, la verdad creo que no es una posición en donde nosotros nos tenemos que hacer responsables de comentarios que se mencionan acá si viene un invitado. Como comenta Quiz, es la última vez que va a pasar, pero, pues, bueno, vámonos con las noticias. Simplemente creo que fue un malentendido. La verdad es que somos seres humanos, cometemos errores. Creo que de parte de nosotros, los hosts, nos tocó en esta ocasión escuchar la anécdota y ya solo ellos dos, Peso Pluma y la otra persona, sabrán si es verdad o no es verdad, ¿no? Tal cual. Pero podemos empezar de una vez con el noticioso, Frank. Danos la primera noticia. Primera noticia, pues, al parecer, nuestro querido Nicky Jam se retira. Anunció oficialmente que va a sacar un último álbum y la gira de la Dios. La gira de la Dios de cinco años. De cinco años, literal. Nicky Jam. Pero sigue sacando features. O sea, D.Y. se iba a retirar hace cinco años con Leyendad y sigue de gira, ¿no? Y sacó Beach y hace un mes y Yankee 150 y Wisin y Yandel también. O sea, ya hicieron su cuarta última presentación. Mira, yo siento que con esta triste noticia de que Nicky Jam se va del género, creo que es uno de los tops exponentes así históricos del reggaetón. De acuerdo. Pero aún así siento que está muy infravalorado. Creo que él se le debería poner en el mismo puesto que Daddy Yankee, güey. Pues los cangris, hermano. Güey, porque él estuvo, él lo ha dicho, él estuvo desde antes de que estuviera Tego Calderón, desde antes de que estuviera Don Omar, güey. Lo que mucha gente se va con la finta es de que el cabrón se ve muy joven pero pues el güey ya está grande y es veterano, güey. Y se puso fita ahorita, güey. Está fita. Es veterano. Sí, definitivamente no lo pondría en un mismo espectro que Daddy porque tuvieron carreras con muy diferentes alcances, muy diferentes logros. Pero Nicky Jam es una leyenda. Puerto Rico fue muy culado con Nicky Jam. Sí, sí, totalmente. Pero también, o sea, yo desconozco qué le haya hecho a Nicky Jam a Puerto Rico. ¿Sí sabes por qué o no? Porque la gente de Puerto Rico piensa que Nicky Jam era colombiano, güey. Porque gran parte de su carrera vivió en Colombia, güey. Ah, sí, allá hizo carrera de nuevo. Sí, hizo mucha carrera, güey. Pero según yo, güey, cuando estaba con Yankee, tenían este pedo los cangris y demás, esos Puerto Rico, se pelean. Y por lo que me acuerdo yo de la serie que vi en Netflix, no es que sea un purista, güey. También este güey tuvo un tema medio de adicciones, no me acuerdo si era su mamá. Y en ese momento decide, oye, güey, necesito un aire fresco, me voy a Colombia. Y por eso, cuando reventó, todos pensábamos que era colombiano. Sí. Y, güey, pues es eso. O sea, no sé, como que siempre hemos visto una rivalidad entre Puerto Rico, entre colombianos, por ver quién hace el mejor reggaetón. Ah, yo les tengo una pregunta antes de que sigamos con el noticioso. ¿Quién hace el mejor reggaetón, los puertorriqueños o los colombianos, güey? ¿Puertorriqueños? ¿Puertorriqueños? Sí, no, puertorriqueños, güey. Pero, 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 yo siento que los colombianos han sido clave para darle refresh tanto al trap como al reggaetón, güey. Es un tema de que a cero afila cero. O sea, yo creo que la presencia de Colombia en el género es muy buena en el sentido de que no creo que alguien le está haciendo competencia a Puerto Rico realmente en ese género. Así que encontrar otro país que encuentra sobre todo una vertiente más melódica, como mucho más también digerible para las masas en algunos aspectos, creo que sí hizo a Puerto Rico apretarse un poco los pantalones en ciertas cosas y decirle que, hey, hay que apretar, pero pues ahí ustedes en la salsa. Antes, antes sí era nada más de que Puerto Rico eran los únicos que sabían hacer reggaetón. Luego ya eso nos unió Colombia, pero está bien cabrón porque ya no solo son ellos dos, güey. No. Es Puerto Rico, Colombia, Argentina, la escena chilena, güey. Dominicano es más de Mbou, sí. Y en México ahorita con todo este movimiento que estamos deteniendo, el Bogueto, Malilla, John Lucas, Peso Pluma, etcétera, etcétera. Oigan, pero yo también quería mencionar otra cosa, que a ver, güey, es una realidad y no todos los momentos y ni todas las carreras están en boga todo el tiempo. ¿Cuál fue la última rola que pegó Nicky Jam? Es que, güey, yo siento que Nicky Jam ya no tiene la necesidad de pegar una rola. Él ya tuvo que hacer lo que... Él ya tuvo que hacer todo lo que tuvo que hacer. Se me hace como... Por lo que es un momento correcto tal vez para ya decir, güey. Es como Arcángel, Arcángel no ha pegado una rola en solitario, pero si yo les hago la pregunta, ¿quién es mejor, Arcángel o Nicky Jam? Sencillísimo, Nicky Jam se lleva de calle a kilómetros Arcángel, güey. A mí me gusta más Arcángel para hacer todo. Para gusto, sí, pero para trayectoria, güey. Para logros personales, Nicky Jam hizo mucho más en su carrera que Arcángel, güey. ¿En serio? Claro, güey. Para mí personalmente, sí, güey. Creo que son dos diferentes tipos de logro. O sea, sí creo que Arcángel tiene un respeto de nuevas generaciones e influencia e impacto que Nicky Jam no tiene con sus generaciones más jóvenes. Pero porque Puerto Rico, güey, le dio la espalda a Nicky Jam, güey, por hacer su carrera en Colombia. Y algo que yo sí te lo podría decir, Arcángel es mucho más referente en el trap que en el reggaetón y Nicky Jam es muchísimo más referente en el reggaetón que en el trap, güey. La gente que sabe va a estar de acuerdo conmigo, güey. Yo, por ejemplo, lo que diría es que, o sea, más que como en el reggaetón o lo que sea, Nicky Jam, o sea, tiene unas canciones extraordinarias, unas melodías, letras. O sea, como verdaderas composiciones que funcionan en cualquier género. Que el urbano sea como la vía de comunicación de ellos es una cosa. Pero yo creo que pues Nicky Jam es uno de los grandes y que deberíamos de tratarlo como tal. La verdad es que respeto total a Nicky Jam. Aquí yo sí tengo un tema que quiero platicar con ustedes, güey. A ver. ¿Creen que se venga pronto el retiro de Balvin? Yo lo pongo sobre la mesa, güey. ¿Qué pasaría si de repente el álbum no pega? ¿Ven retiro pronto de Balvin? No sé. No, no creo que debería. Balvin no se ha dado mucho. Tiene más por dar, creo yo. Y que creo que simplemente como tal vez, o sea, no va a tener ese lugar que tenía en el género. Pero que pues a final de cuentas es un artista que tiene algo que, o sea, tiene un discurso, tiene algo que apuntar. O sea, así que no creo que se vaya a retirar. ¿Sabes qué siento? Y he estado leyendo un poco. O sea, siento que quiere hacer un poco lo que hizo Jay-Z, güey. Y a ver, cada quien su carrera y no es por comparar. Pero siento que quiere meterse en un pedo más de, no, pues güey, yo ya voy a hacer el producto Balvin. Quiero sacar mis marcas, mi tal. Y siento que poco a poco se va alejando. ¿Pero qué tiene que ver eso con Jay-Z? Yo creo que es como la tirada que quiere hacer, güey. Ser un industry man en un futuro. Pero yo creo que, bueno, yo lo vería diferente. O sea, yo pensaría que, o sea, Jay-Z es un hombre de negocios en el sentido de que sí, tuvo marcas como Rockaware, Sean John, las champañas, etc. O sea, pero no un tema en donde sí él es la imagen, pero no es necesariamente el producto él. O sea, es más fácil que haya una figura de acción de Balvin que de Jay-Z. Y Balvin sí se ha puesto en esa posición donde él es el Jordan, él es el superhéroe, él es el tal. Como más a lo Travis Scott. Ahorita que me puse a pensar en el punto de Frank, creo que tienes razón. Creo que sí estamos ante el posible retiro pronto de Jay Balvin, güey. No le quedan cinco años. Yo no, no, sí no. La verdad no, yo creo que tres años. Yo creo que se va a ir más por el giro empresarial de lo que plantea Frank, de moda, este, como dices del exponente este americano, güey. ¿Quién era? Jay-Z, güey. ¿Cómo lo es Jay-Z? Sí, güey. Y más ahorita que no le dan el valor que se merece, yo creo que sí pronto. Yo lo que diría es que, o sea, creo que tal vez a ambos les falta un poco estudiar la historia de Jay-Z y entender realmente cuál es su involucramiento con estos productos. Porque entiendo lo que dicen, pero siento que es completamente diferente a ese camino que Balvin está tomando. Lo importante es ustedes qué opinan. El retiro de Jay Balvin, ¿está cercano o no está cercano? Los leemos, sí. Yo no me gustó que nos pendejemos. No, no, no. Lo voy a mencionar. No, no, no. Nos referíamos a un güey de industria, un güey que haga negocios. La gente joven tiene voz y voto, perro. No porque tú seas un perro abuelo, nos puedes venir a pendejear al programa. Sí, pero respeta a las nuevas generaciones, güey. No todos se enjambren, los caligaris, güey, ya, güey. Senga tu madre, güey. A ver, para empezar, enjambre no tiene que ver en estas generaciones. Y dos, no se los dije más, nada más los dije, creo que tal vez no han estudiado suficiente el personaje. Y la historia de Jay sí que yo es uno de mis máximos ídolos. A ver, yo les tengo una pregunta. Con el posible retiro de Nicky Jam, quiero que me den sus top tres o top dos de canciones de Nicky Jam, güey. Yo lo tengo fácil, güey. Bueno, yo les voy a decir dos, güey. En número uno, la rola que tiene con este Enrique Iglesias, güey, el perdón. Qué p***o rolón, güey. No, guau, 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 guau. Es que te digo, o sea... Y la de hoy voy a beber y sé que... Es la de hoy voy a ver. Ajá. Ay, güey, qué p***o buena rola, güey. De acuerdo. ¿Cómo perreaba a las chiquitas en secundaria con esa rola? Ah, jajajaja. Yo lo quería... O sea, también el tema, por ejemplo, con el álbum de Fénix, es que nada más, o sea, es palo tras palo tras palo. Sí, güey. Este, ¿cómo se llama la que quiero decir? Ah, déjate, digo, ¿cuál, bro? Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que no es ser feliz, es que no me gusta. Es el perdón, ¿no? Es el perdón con... Con Enrique Iglesias. O no. O tienen dos canciones. No sé, güey. Tal vez tienen varias, pero, por ejemplo, también una colaboración que se me hace on the rated de Nicky Jam es Perro Fiel con Shakira. Esa canción se me hace guau. O sea, guau, guau, guau. Me encanta, me encanta. A ver tú, X con Balvin. A mí se hace muy sobrevalorada esa rola. A mí me gusta mucho esa rola, güey. Hasta el amanecer, que mencionaste, Fénix, me gusta. Sí, sí, muy buena. Y la de En la cama, nene, 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 con Yankee, que es viejita, güey. Sí, sí, güey, bueno. Uy, no m***as, güey. Es que va a ser esa rola. Yo voy a decir algo medio polémico. Yo creo que X está plagada de bots. Tal cual. Sí, sí, es una de esas canciones que se oyó plagada con bots. Ay, a mí sí me gusta, güey. Ay, qué buen ritmo, bro. Sí, sí. Sí, sí, pero pues, güey. Yo creo que X fue una de esas canciones que dijeron, ¿cuántos bots le puedo meter? Bots le puedo meter, güey, sí, güey, sí, no, güey. Esa fue la primera vez que yo dije de que, madre, estos están viendo hasta dónde se tira la liga. A ver, les voy a hacer una pregunta polémica y a ver si me la quieren contestar ustedes y ustedes. Yo te la respondo, ya la tengo clara. ¿Qué artistas del género usan más bots, güey? Anuel. Y lo sabes, güey. Es facto. Yo no voy a hablar. Solo te voy a decir que es hablar, güey. Pero sí, Nicky Young, para los tiempos de X, con J Balvin, sí. ¿Tú qué quieres opinar? O sea, quiero dejarle claro. Es parte de la industria, ¿no? Ajá, o sea, es parte de la industria con ese tipo de artistas. O sea, todos tienen algo. Y también es que hay un tema de bots legalizados. O sea, si yo meto anuncios en YouTube y ven el video. Ah, no son bots. Tres segundos. No son bots, pero sí cuenta como vistas. Como reproducción. Ajá, así que de repente 100 millones de vistas. Bueno, ya danos tu respuesta, ¿sí, bro? Es que quién usa bots, no sé. O sea, ahorita no tengo que hablar. Me acuerdo de esta canción. Es sospechoso. Esa canción específico. O sea, los que están en mayor. ¿Despacito crees que no va? No, Despacito no. Creo que Despacito fue muy genuino, ¿sabes? Sí, sí. Es loco. Y te das cuenta. O sea, probablemente en números, tal vez Despacito y X no están tan separados. O sea, sí, Despacito es más grande. No, le das 100 vueltas, güey. ¿Tú crees? Sí, güey. Me va a buscar X. Mira. X tiene... Despacito creo que tiene 3 mil millones. Sí. Y X tiene 921 millones. Ah, no llego a los mil. Todavía no llega a los mil. Y Despacito en Spotify. Ah, no. Ah, es que en YouTube también. En YouTube tiene mucho más, güey. Sí. Pero el video de Despacito y las versiones que hubieron, güey, Despacito tiene 1 billón 639 mil. A gusto. ¿Cómo está ese cheque? Sí, ya sé, güey. O sea, ¿cómo es que Luis Ponsi va a vivir y sus tataranietos van a vivir? No, y según yo, en YouTube tiene una locura más. Oigan. Pero siguiente tema. Va. Que creo que no lo platicamos porque ya nos estamos extendiendo mucho. Le decíamos la mejor a Nicky Jam y escríbanos en los comentarios ustedes qué opinan del retiro. Si viene a México, invítanos. Invítanos, Nicky. La puerta abierta para el programa. Nicky, 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 ya, güey. A ver. Oigan, Bad Bunny es en él. ¿Vieron, güey? Me pareció qué fino está escrito el guión de el sketch de Shrek. La neta, no lo vi. No. No, güey. Yo me sé qué decir que la neta, la neta me caga Shrek. Güey, nunca he visto una película completa de Shrek. No sé. No me vuelvas a dirigir la palabra. Me cago los peores insultos. Díganme que me parezco a Brunplay, a MrBeast, güey. No, 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 eres un pendejo. Perdón. Guau. Yo lo que iba a decir es que tampoco he visto el sketch de Bad Bunny. Yo tampoco he visto Shrek, güey. Pensé que ibas a decir Shrek y yo dije... Pero, pero, este, para mí ver a Bad Bunny vestido de Shrek es suficiente. Es suficiente, sí. Es suficiente. O sea, como de qué pedo, güey. Un buen sticker de WhatsApp, güey. No necesito verlo. O sea, está increíble. Ya, me ganaste. Sí. Bad Bunny vestido de Shrek. Igual, aunque no lo vieron, les doy la recomendación a ustedes y también a la banda. Pueden buscarlo ahí en el canal de YouTube de SNL. Que se echen el de Shrek. Y el de la tía con Pedro Pascal también es una maravilla. Ese sí lo vi. Está muy cagado, güey. Oigan, un paréntesis ya en The Last of Us. De la serie. Sí, sí, sí. Yo no la he visto. Qué pendejo, güey. Tú no has visto Shrek. Qué naco y estúpido eres. Oigan. Sí, no me gustó que recomendaras otro canal de YouTube que no era Black Monkey. Sí, güey. Es SNL, güey. Estuvo raro la nota, pero continuamos con el siguiente tema. Oigan, no, y pues nada más mencionar, güey, que en Los Invitados estuvo Pedro Pascal, estuvo Mick Jagger, estuvo Lady Gaga. Sí, de algo, nada. Así que, güey, ya este cabrón, ¿qué sigue en las grandes ligas para Batman? Lo que no te imaginas que sigue es lo que sigue. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. ¿Lady Gaga conocerá la canción de Lady Gaga de Peso Pluma con Gavito Balletero? Yo creo que sí, güey. Yo creo que sí. Si buscas en Spotify Lady Gaga sale la rola, ¿no? ¿Crees que Lady Gaga estaría dispuesta a hacer un remix a la canción de Lady Gaga? No. Para que sea Lady Gaga, Peso Pluma, Peso Pluma, Gavito Balleteroa. Estaría increíble, pero tendrían que quitarlo a uno de los artistas principales para que ella se monte. ¿Y tú, güey, a quién quitarías de los principales? No, la verdad. Yo lo que les iba a decir es que yo sí me imagino a Lady Gaga así en su limusina millonaria de que... I'm pretty, no Lady Gaga. Así me imagino de que... I don't know what it says, but it's amazing. ¿Sabes? Sí, literal. Pero no respondiste, mi hermano. Puerto Rico y todo el corillo. No quiere responder el quiz. Yo siento que no. Bueno, a ver, el mejor obviamente es Gavito Ballesteros en Lady Gaga. Sí, obvio. ¿Quién es el mejor de... Lady Gaga? ¿Lady Gaga? ¿De Lady Gaga? Sí. Gavito Ballesteros, yo también creo. Tal vez, pues, supongo Gavito. Y luego, pues, que me sale usted como animal. Es que también, o sea, no puedo quitar a peso porque, pues, es canción de su álbum. Sí, claro. Pero se dice y no pasa nada. Sería grosero, güey. Se dice y no pasa nada. Gavito Ballesteros es el mejor del verso de Lady Gaga. Ok. Y de... Oigan, pues, bueno, vámonos a ese tema. Low Low de Nata Cano y Gavito Ballesteros. Yo pensé que esa canción no iba a salir. Yo tampoco, güey. Se tardó mucho, ¿no? Yo ya estaba preparando el video así de que, ¿por qué no salió Low Low? Porque se les pegó antes de que saliera, güey. En TikTok, güey. Sí, güey. Qué buena rola, güey. Qué buena rola. ¿Qué opinas de este quiz? La realidad es que me encanta, creo que, o sea... Debió haber salido Nata Montana. Debió haber salido Nata Montana. De acuerdo. Pero yo lo que creo es que Gavito Ballesteros y Nata simplemente son así... Qué dupla el de... O sea, son Pippen y Jordan, ¿sabes? O sea, son así de que pum, te la paso, me la das, eh, ta, ta, ta. O sea, y a veces uno es Pippen, a veces otro es Jordan, se lo caga. ¿Qué dúo prefieres más? ¿Gavito Ballesteros, Nata o Eslabón y Junior H? Gavito y Nata. Yo también. No, yo Eslabón. Eslabón Junior. ¿Cuáles eran Eslabón Junior? Eslabón Junior. Es, güey, tienen en... Ahorita te las digo, güey, pero han participado en ambos álbumes, güey. Sí, sí, sí. De mi bien, un cigarro dos, güey. Sí, me acuerdo. Nada más no me acuerdo los nombres ahorita. Güey, no más, güey. Sí, 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 pero no Nata y Gavito. Pero buena rola, ¿no? Sí, muy buena rola, muy buena rola. Me encanta, güey. Completamente. Oigan, pasando al siguiente tema. A mí la que más me gusta, bueno, hay tres, güey. Pa' que te duela, dos morritas y mejor acabar. La mejor para mí es dos morritas. Sí, claro. Qué buena rola. Qué buena. Güey, qué, o sea, neta, pobre Eslabón. No le dan el reconocimiento que merece su álbum. No, 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 no. Yo necesito subir un clip de eso. Hay que darle respeto a Eslabón Armando. Se me olvidó la vez pasada. La verdad es que respeto total, güey. Oigan, platícanos qué pedo. ¿Hoy qué hizo All Mighty? ¡Wow! Sí, sí, sí. Güey, All Mighty cada día despierta más esquizofrénico, güey. Sí, sí, sí. A ver, primero la verdad. Debería ser una sección yo oficial en el programa. ¿Esta semana qué hizo All Mighty? ¿Quién es el esquizofrénico de la semana? ¿Quién es el esquizo de la semana? Se queda esquizofrénico de la semana. Primero All Mighty le tiró a John Mico porque se supone, esta All Mighty dijo que John Mico decidió bajar al sielbo de una canción. Y entonces, obviamente, All Mighty, el sielbo se enojó. Y entonces dice que John Mico promueve la homosexualidad, güey. Y entonces, de hecho, hace poquito fue al podcast del Chente, güey. Y ahí dio como sus puntos, ¿no? Porque le tiraba. Ajá. Pero hoy le decidió levantarse más esquizofrénico aún. Y le está preparando una tiradera Bad Bunny, güey. Le está, güey, porque... A ver, en la canción donde dice que ¿Quién carajo usa Psycho Bunny? Este... Primero habían dicho que era para Fuerza Régida, güey. Luego que para todo el género, güey. Urbano, de regional. Y All Mighty dijo, no. No se preocupen, eso fue para mí, güey. Yo tengo una playera en mi closet, seguro que vio a mí. Y yo soy cristiano y los cristianos no mienten, güey. Así que te voy a preparar una tiradera. Expectativas. Expectativas, a ver qué pedo. Expectativa bajísima, güey. A ver. Qué ganas de querer llamar la atención con una p... O sea, a ver, All Mighty es un güey que para el año 2016, 2017 era invarrible. No había un güey que le pudiera quitar la corona como de mejor chanteado y lo que sea. Y ahorita es el loquito del centro y se tiene que decir, güey. Si tú me dices, ay, nadie le puede ganar a All Mighty, güey, es porque eres poser, güey. Porque si tú sabes que las últimas tiraderas de All Mighty son basura, güey. La que le tiró a Obi, el de los corridos tumbados, es un... Tremendo hecho y derecho. Que no dudo que pueda sacar sus destrezas. Pero aún así yo creo que Bad Bunny podría aprovecharse de... Bueno, no. No creo que Bad Bunny le conteste. Les voy a decir algo que no me van a creer, pero yo acabo de conocer la marca Psycho Bunny gracias a esa canción de Bad Bunny. No la conocías, güey. Yo todo pensé que era así como una marca de m... Que los Baby Jitters o... No, mami. Monterrey está plagado de Psycho Bunny, güey. Sí, de hecho, güey. De hecho, ahora que regresé de Monterrey, vi una tienda gigante de Psycho Bunny. Y dije, ¿cómo nunca había visto esto? O sea, pero es de esas cosas que no te enteras hasta que las escuchas. Y ya están en todos lados. A mí Psycho Bunny se me hace carísimo y están horribles sus diseños, güey. Sí. Para mí. O sea, yo estaría mi barra en otra cosa, güey. Y luego ya me hizo mucho más sentido la letra versarequina de Psycho Bunny o de Burberry. O sea, como que yo no sé qué pensaba que decías. Tal cual, güey. Sí, disculpen. Hay referencias, sí, que... Güey, me gusta cuando los artistas ponen en sus letras diferentes cositas como la cultura popular, güey. Ajá. Porque de repente dices, ah, qué... No sé, ahorita yo me enteré hace poquito con Alemán, güey. Que no me acuerdo qué decía. Y es el dueño de la marca de Cookies, que es una de mota en Estados Unidos, güey. No, no, no. No, es Berner. Con Berner. Ajá, con mi compa Berner. Y ese güey es el de Cookies. Y es como, ah, ya me ha sentido. Oye, y hablando ahorita de lo de Psycho Bunny, hay un tema muy importante con fuerza rígida. Dos temas que yo quiero tocar. Y es el estreno de Palas Babies y La Beliqueada. Un aplauso para ese álbum. Un aplauso para Las Babies y La Beliqueada. El primero. ¿Este álbum está en top 3 de Regional Mexicano del Año? Mi de pedo. Sí. No. Sí. No. Este es uno de los mejores álbums del año punto. No, no, no. Para mí, o sea, este álbum no le gana para que sigan hablando, güey, de fuerza rígida. No, se me hace mucho mejor. No. Se me hace mucho mejor. Lo malo, a ver, ¿no es un mal álbum? Está Berkima. A mí se me hizo... Es eterno, güey. 30 canciones es demasiado, güey. No. O sea, yo si hubiera sido fuerza rígida, hubiera sacado, hubiera guardado canciones para una versión deluxe. Ándale. O simplemente no sacarlas, güey, porque es muy chido. O hacer dos álbumes. Gracias a Dios, Devil X, no es fuerza rígida. Gracias. O sea, a ti sí te gustó que fuera tan largo, güey. A mí me gustó. A mí me parece inconsistente. Les gustan largas las cosas, güey. Es que le puedo decir, güey. Sí, no, no. O sea, entiendo que es el nuevo formato de álbums. A ver, sí, sí me parece largo, pero así como me parece largo el de Drake y me parece largo el Donda y cosas así, entiendo que es un nuevo formato. Yo a mí me gustan los proyectos compactos realmente, pero disfruté mucho el proyecto. También obviamente tengo que darle un gran saludo a Miguel Armenta, que sé que fue compositor de varios temas por ahí, y que pues ya como que se le hizo costumbre sacarla del parque. Tiene un feed en el disco, así que vayan a escucharlo. Y nada más me pareció un proyecto súper redondo, súper bien hecho, bajando en concepto. Me encanta que Kenya Oz es la introducción del álbum, o sea, y el trailer que hicieron. Nada más, yo digo, redondo todo, tiene sello de quiz. Ok, pues tu sello aquí no tiene importancia, porque yo te voy a decir algo y no pasa nada. Para las babies, si Beliquean no va a superar a Pacablen, güey, y sigan hablando. Que sigue siendo un álbum bueno, no me parece un acierto que hayan sido 30 canciones, son un chingo. Obviamente quisieron volver a hacer la fórmula de que ahorita está sirviendo en el regional, que son los tres octavos, que es lo que Peso Pluma ahorita es el rey, no le llega a Génesis, sigue siendo un muy buen álbum, para mí no entran en el top 3 y ya nada. O sea, está bien chingo. Yo tengo un comentario, güey. A mí, a mí, en mi escucha, no me encanta verlo tan disperso, güey. O sea, a ver, está chido y hay colaboraciones que están chidas, que de repente lo puedes ver más así electrónica, el reggaetón que tiene, güey. Este tipo de cosas están chidas, pero la de trap a mí no me gustó, güey. Yo creo que Deluxe es un mejor álbum experimental en diferentes géneros que este, güey. Oye, y lo hemos dicho un chico de veces, güey. Y todo el mundo habla de Palas Babies y la Beliqueada, Génesis, Nata Montana, güey. Y de Deluxe. De que dicen que está experimental, pero no han escuchado Deluxe, güey. Yo, 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 te quiero retomar algo que dijiste algo ahorita que no puede dejar pasar. ¿Dijiste que Génesis es mejor que Palas Babies y la Beliqueada? ¡Claro, güey! Yo también estoy de acuerdo, güey. Claro, o sea, pero le da mil vueltas, güey. Génesis es el claro ejemplo de que no son tantas canciones y lo hace perfecto. Un álbum que no tiene skips, perro. Ah, y aquí hay una polémica que salió, que justamente la gente se dio cuenta de que Fuerza Régida le copió ciertos temas a Peso Pluma. Sí, sí, vi. Yo realmente no creo que la hayan copiado, yo creo que lo hice intencionalmente porque llevo un pie de esas personas que le gusta castrar a los artistas y que diga, ah, te lo voy a hacer así para que, para que sientas que lo puedo hacer mejor, pero no. Génesis, álbum del año, Peso God. A ver, volvamos a decirlo, decimos, hasta el momento, ¿cuál es nuestro top 3 a octubre actualmente? Yo lo sigo diciendo, Génesis número 1, número 2 Deluxe, álbum infravaloradísimo. Y tercero, puta, es que podría ser. ¿Desvelado? Desvelado, podría ser Desvelado, Palas Baby y Beliqueada o Nata Montana, perfectamente. Pero de puro regional. Sí. Sí, sí. De puro regional, este, llevo escuchando este proyecto pocos días, este, veras. Ah, pero andas muy verguita. No, pero, pero, aún así me gustó un montón, pero no, tal vez, este, sí, mi, mi top es, este, no en orden, Deluxe, este, Desvelados y Palas Baby y la Beliqueada al momento. O sea, estás haciendo entender que Palas Baby y Beliqueada es mejor que Génesis. Sí, eso es lo que pienso. Qué mal, güey, qué mal estás. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo, güey. Te pido de una vez que te retires y le des, güey, dale tu lugar a alguien que le sepa, brother. ¡No me pides, güey! ¡Ándale! Güey, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Si esto fuera un podcast de gente que le sabe, tendría un podcast solo. ¡No, no, no, no! Me gusta esa perra actitud. Yo, Dios mío, me quedo con Génesis, Deluxe y Desvelado, güey. Génesis, Deluxe, Desvelado, sin orden, pero, güey. Bueno, pero es que esto es una buena señal de que como hemos tenido tantos álbums de regional en este año y que todos son buenísimos, güey, es algo buenísimo. Sí, un aplauso para el regional este año. Oigan, justo quería hablar de otro tema. Este muchacho participa en este álbum, por lo que hacemos el hilo perfecto. Chinopacas, Chinopacas. ¿Qué pedo con Drake, güey? Yo ya no entiendo nada. Veo historias cada semana de ese güey que se lo está reposteando Drake. Sí, lo cosa. Está loco. Sí, está loco cómo ver a Chinopacas con Drake. ¿Creen que venga una rola de Drake ese güey? O sea, no entiendo su relación. Sí, pero yo he visto esta constante comparación de que Chinopacas ya superó a Milo Jota, porque pues Drake ya lo anda comparando. Sí. Y está, cabrón, cómo ya hay competencia de artistas de 16 años, güey. Sí. Para mí, o sea, para mí Chinopacas sigue viviendo un momento increíble. El hecho de que sea el artista en el cual Drake se fija para entrar al género regional mexicano. O sea, creo que esa es una señal muy delatadora del talento que ve en él, del equipo que ve alrededor de él. Y del futuro que le ve al regional. Y del futuro que le ve tanto al regional como al proyecto. Creo que Chinopacas también es alguien que ha argumentado su carrera con buenas canciones. O sea, yo no he escuchado todavía una canción en donde Chinopacas flaquee. Así que como que me emociona ver un proyecto así de sólido. Creo que es un tipo que tiene ganas de chambear, de hacer las cosas. Y pues qué mejor que, o sea, de la mano de la cabra con Drizzy Drake, ¿sabes? Está jugando muy bien sus cartas. O sea, Six God. O sea... Que aproveche las cartas. Y una invitación abierta cuando venga el Chinopacas a Ciudad de México. Aquí te esperamos en Black Monkey. ¿Y a Drake, no? No, es que no sé hablar inglés, bro. No conozco el mar tampoco, güey. Diablos. Pero pues, güey, a mí yo me las huelo por ahí de que ya firmaron a este cabrón. A ver qué pasa. Ah, ¿seguro? O sea, pero no creo que realmente así como... 100% disquera, no sé qué dile. Yo no entiendo nada. ¿Qué opinas? No sé, puede que haya algo por ahí, pero ni idea. Habrá que ver. Habrá que ver. Habrá que ver, como tú siempre dices. Habrá que ver. Oigan, pues... Si supieran de dónde sacaste esa mamada. ¿De dónde sacaste eso? Oigan, a mí me gustaría implementar una nueva sección del podcast. Dímelo. Cada vez nosotros les vamos a dar una recomendación. Recomendación de las semanas. Recomendación semanal. ¿Quién quiere empezar? Pero no es la primera vez que lo hicimos, ya lo habíamos hecho. No, ya sé, pero igual... Y hoy alguien es la primera vez que ve el capítulo y... Bueno, te pido que no te exaltes, cabrón. No hay necesidad de haberme feo, güey. Sí, sí, sí. Puto romplay. A ver. Yo he hecho voy a hacer trampa. Yo voy a hacer trampa. ¿Vas a hacer trampa? ¿Quién quiere empezar? ¿O me voy yo? A ver, no. Tú empiezas tú, empiezas tú. Eh, Tentación de Yeyo, vayan a escuchar la gran rola. Hijo de la verga. ¿Qué lo está haciendo, güey? Yo también iba a decir algo. Yo también iba a recomendar de Yeyo. Bueno, recomiéndola, güey. Está bien. Pues es esa, güey. Ah, Tentación de Yeyo. Sí, va a ser Tentación de Yeyo. No, busca otra. Sí. Yo iba a decir que hago trampa porque no quisiera recomendar una canción, pero quisiera recomendar un álbum. El nuevo proyecto de Lil Benjas, si yo sé hablar, es por ti. Un proyecto de Monterrey, independiente, sumamente bien producido a cargo de los jóvenes Sene y Kenzo. La realidad es que, o sea, wow, a mí, o sea, Benjas, además de ser un gran amigo, es un artista que admiro un montón y pues si tienen la oportunidad de escuchar el proyecto, háganlo y vayan a escucharlo y apoyen el talento de nuestro país. Yo tengo una recomendación de un panilla de TikTok que se llama Day2K, no sé si les ha salido y... Ese güey es muy chido, güey. Tus pupilas de lata que te gustó. Sí, un shout-out al David. Sí, vayan a escuchar Tus Pupilas de Day2, ¿ok? Y güey, la verdad es un brother que le ha chingado en un género que es difícil en México, que es algo así como lo que hace Strange Human, lo que hace Sara, güey, Sara Malacara, Roku, así que vayan a darle porque ahí hay, ahí hay este, grasita mexa. Pues vayan a escuchar, ya se la saben. Como siempre, Panas Host, muchas gracias por estar aquí. Un aplauso, un aplauso. Los leemos en los comentarios y pues bueno, esto fue todo por esta semana. Adiós. Nos vemos banda, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Chau. Adiós. Chau. ¡Gracias!